GG GG, me muero 3 veces, GG el Dota, ya fue ya, ya fue, GG ¿Qué hablas? No dejo de jugar, weón ¿Y qué pones aquí? GG, GG, tóxico Me tocó con el Goto de nuevo, con Parker, ¿tú cuál eres Parker? No, no está contigo, weón El Goto va a ir medio, yo voy Carrie, entonces Quintenco es chistoso, es puro Top 5-10 ¿Puedes esperar, idiota, por algo le estoy dando a mi estufa? Pues no está rojo, de nada, jaja, mis estufas están rojos, ¿no? Pero yo no entiendo de qué te sirve aludir tu rank, si no has ganado ni mierda tu vida encima tan quiqueado cuando has sido primera división, concha de tu madre ¿Qué es mi rank, mi rank, hijo de perra, monstruo? Te he dicho, se pierdan Mi rank, esa es la que te bota, mi rank, me harías vergüenza, ¿eh, te he dicho? No, 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 no Me aburre, perranque, ranque Aventar de cara Aventar de cara Me ibas a hacer reten Oh, ese imbécil da que pantallera todo Que aburrido, huevon Ah, su madre, que estresando Luciana Fuster Pancho Rodríguez Zumba Zumba Para abrir el show, meter Stoken De combate Para abrir el show Stoken, y para cerrarlo Ya viene ahí, Punko Piquisi Ya, chupa daño Ya, 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 bueno Cuando Razor contra Leon Bueno Quien es adivina, a ver El de Celeste, el de Celeste con Zandarte A la firma estoy pensando ¿Cuál es la beba, Torita? No entiendo Hablas sin eso, ¿no? Ya he dicho, tú también haces eso, pues Que cosa, que cosa hago Te metes una barra y bomba Que cosa hago ¿Por qué? Porque la gente no invita a Herma, no invita nada Porque se queman solos Go, 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 go Se quita el ganado, pero, mano, se invita a Herma A tu stream Pero Pero, vas a necesitar a Patos, nomás A ver que te refieres A puro hombre A puro hombre Puro sable, puro Jedi Puro Jedi Puro Jedi Oye, escúchame, yo fin de ver me muevo a mi gato Y esa gato, la guay llave a todos Pueden hacer lo que quieran, mi gato Chao Se cagando Se los juro que luego hay una llave a todos Avisan nomás, ya, duermen, duermen, comen Va a haber PC para todos también Hombre, mi hijita Oye, gordo, tú no haces puro sable No, hijo de una No crea que sea puro sable Que esto va a chorar, voy a dar 5 5, ya Puro sable, puro re, puro re Lavela Tráeme re Que rosa No, es por all time All time El de la beba El all time es federal Ah, con chatumare Creep de mierda, huevo Ya se me fue esta bestia de envy, huevo Rojo Gracias por el hot No se me ha costado, pero gracias Gracias por el hot No se me ha costado, pero gracias Te has copiado el saldo No se me ha costado O sea, la creo que estoy costeando si me avisaran Un combo No se me ha costado Oye, se josteó a tener a Servi, huevo Mi caldo Si, si, gordo Si, si, gordo El gordo está rompiendo los límites Cosa, las paredes Ser mi gordo con chatumare Nunca de hecho Va a haber, gordo Si, por antiguo Que vas a ver, GameHouse Si, intento que jode cosas, hijo de puta Mira, mira Mira, mira Mira Mira, que interesante Qué interesante Uh, te ha costado un euro Qué viole ¿Has hecho a la piscina ayer? No Está chill Ah, ya, ya, qué bueno eres en V ¿Qué es en V? ¿Qué es en V? Me caí el último golpe Nah, huevón, nah, marico Nah, güera, nah güera, nah güera Mejor no, ya vos veres que mierda quieres ya, no veo ni pinches ahorita Que te jura Joder, ¿puedes traer la f***ing war, por favor? Esa es atabas de cazador bomba Bomba llora porque sube rating, voy a llorar Llega ¿Qué hacen, huevón? Oye, ¿se puede saber qué hacen? No entiendo, ¿qué hacen, huevón? Puede ser posible que sea gente tan mala jugando, huevón, se lo juro No puede existir jugadores tan maravillosos, huevón No puede existir jugadores tan maravillosos, huevón Bueno, por la cincuenta estrellitas del Soli Bomba, dice el bomba, ¿pero por qué, huevón, te repito el tren? Lloraría, dije, huevón, ¿cuál cantarías? Ah, su bote Canta, ¿no? El pecho se va a jatar Ah, su, qué aburrido, mano, huevón, huevón ¿Qué? Estresante, todota, huevón Ah, no La maldita Ay, corre, papu Ah, gracias No, no No podemos matar a alguien, pa' Están vencidos aquí. Sí, sí, sí No, ese es el de Messi Oh, yo me acuerdo claro Raizer, ¡várazer! Raizer, raizer, raizer Raizer, raizer ¿Por qué no tengo que piquear de segundo pick? No sé porqué me mandas a piquear de segundo pick Hola, hola, hola No es con travesa de la línea, soy de lobo Uy mi líder está de contra, vamos, vamos, vamos roja Estaba soltando el teclado ya, un poquito, pero me di cuenta que teníamos pegado ¿No? Tusk está corriendo a mi top amigos, ¿estamos cero? Estamos ronando Ok, ok. Mira guato. No tiene mucha gracia ahora. Se lo mató. Ya lo mató la guya. Tiene blink. 2 5 6 7 9 9 10 10 Eso está mal de su stream, gracias. ¿Está metiendo? Me siento tranquilo hoy, viejo, porque me compré mi jarabe. A su madre, lo chapeé con BKB. Mi jarabe, mi pastilla. Es que he estado con todos esos días. Y quiero curarme con tantas. ¿Qué es eso? A su madre, viejo. Se murió mi carry, viejo. Oler, amando. Creo que está muerto. Estás seguro que está muerto. Sí. Duplacer es importante, Weaver. Después chapea. Sí, está jugando acá. Sí, está jugando acá. ¿Cómo? Está jugando, ¿verdad? Claro, sí. Tengo DAS, tengo DAS. Concha de su madre, hermano. Ya eres bueno, concha tu madre. Concha P sin BKB, ¿no? Cúrame, cúrame, cúrame. Que no le he chapao. Te voy a meter un puñete, pelado de la pichanga. Te lo juro, estoy volando. No miras ni pincho. GG, GG. Me muero tres veces. GG el Dota. Ya fue, ya. Ya fue. GG. ¿Qué hablas? No dejo de jugar, weón. ¿Y qué pones aquí? GG. Tóxico. Ah, debemos ver más, ¿no? Pero normal, pues tengo la Weaver más osu del mundo, weón. Jajaja. Oh, Little Boy, ni gracias te dicen, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahorita es verdad. No. No me lave, no me lave. No me lave, no me lave. Magento acá, sacan la vuelta, eh. Está su madre, weón. Qué especial, weón, weón. Ay, el gotito blinquea. Ese estaba abuelo, pero está re contra abuelo. No vi el shuriken, weón. Mi gotito sí está abuelito, tío. No sonó, no sonó. Tequen. Mi cuéntame, mi cuéntame. Oh, ulti. ¿Asu que se moría? No, se da a morir, weón. Se está jugando el más difícil del mundo y es Gosu. ¿Cuál será el más difícil del Dota Goto? La Weaver. Oh, mano, ¿cómo haces para jugar ese R? Cuéntamela firmemente. Te voy a curar porque me sorprendes, toma. ¿Cómo va a salir? ¿Qué ha pasado? No, chaperé, 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 chaperé. Entra, come, come, vuela. ¿Y ahora qué fue? Visión, ahí está, ahí está. Los gatos, mano. Puta, locuré ese, yo le... Uy, lo mató, weón. ¿Puedo jugar así que...? ¿Quieres diamante 2? No, lo mierda. No, no. Está en la boca con un chato, madre. Aló, aló. Viva nomás arriba y pa'lante Oló, oló, buenas noches Oló, 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 buenas noches Buenas noches pa' ti ya Pa' ti ya, señor Cerdo Don Cerdo Buenas noches, buenas noches Fuego Jajaja ¿Qué pasa con Gris, Gricho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Gris, Gricho? No pasa nada si nos ha chido con la esposa Sí, pero el Raystrom entra con Beka, ve Está bien, está chupando la Weir Lo tengo en Raystrom acá ¿Lo tengo en Raystrom acá? Vamos a matar a Weirrander, ¿no? Está bien Uy, yara, yara O ese en mi cabeza, no sé qué decirle Le rompió la cabeza Le rompió la cabeza No sabes la impotencia que me haga arriba No sé cómo me nega a Gris por la culpa de esa Weirrander Mierda Jajaja No insultes a la Weaver, huevón Es el mejor player del Perú ¿Quién es? Una pasiva, dos, este Normal y el último Entonces ¿Que también se levelea o viene Jhin Yo con todos los poderes? Algo así Te compras los poderes cada ronda Depende de tu economía Los poderes no cuestan mucho, a excepción de uno Un poder que cuesta como cuatro o cinco minutos Me gana Emi y te saca la mierda Firme, pelado No Ahora si me voy a dormir como bebé A Mimí como bebé